Transitamos un momento histórico en el sistema sanitario de la provincia incorporando a 150 trabajadoras y trabajadores Tanto los hospitales como el armado de dispositivos intermedios que fortalecerán y favorecerán el proceso de transformación que estamos realizando en materia de salud mental Es la oportunidad de que podamos continuar trabajando y formándonos con compañeros con quienes hemos estado aprendiendo a la par Es absolutamente relevante que a quienes formamos puedan pertenecer a la planta engrosa el staff y enriquece por supuesto todo el trabajo cotidiano que realizamos Van a estar acompañándonos en los procesos de externación, de externación asistida en todas las estructuras intermedias que tan necesarias se hacen para lograr un pleno cumplimiento de la ley nacional de salud mental